Llegó la gran noche para la generaleña Natalia Fallas en el certamen Costa Rica Intercontinental. La vecina de nuestro cantón le pasan muchas cosas por la mente antes de buscar la corona este miércoles 17 de agosto. ¿Qué me pasa por la mente en ese momento? Wow, es una pregunta muy interesante porque hay muchas cosas. Uno se siente feliz, motivado, nervioso, con ansiedad de salir y todo lo demás. Pero como les he dicho, todo en las manos de Dios, todo es posible y dar lo mejor de mí. Ella siente el apoyo de toda la gente de Pérez Celedón. Gente bella de Pérez es una motivación increíble de verdad que las personas que me siguen en redes sociales siento un cariño tan inmenso y quiero agradecerles de verdad. Yo leo cada comentario, yo leo cada mensaje y de verdad muchas bendiciones para las personas. Fallas pone todo en manos de Dios. Más que todo mental, que todo me salga bien, poner las cosas en las manos de Dios y que Él haga su voluntad. Creo que eso es todo en la vida. Independientemente de cómo me vaya, yo estoy muy feliz, estoy muy feliz de haber participado. Y ella sabe que la competencia es muy fuerte. La generaleña es parte de 20 muchachas que luchan por el sueño de ser reina Costa Rica intercontinental.